Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a ARK Survival Ascended. En este videotutorial os voy a enseñar, bajo mi criterio, en un modo de juego PvE, mapa de Island, cuáles serían mis mejores lugares para construir una base. Estos lugares se basan, pues a ver, para aquellas personas también principiantes que nunca hayan empezado a jugar a ARK, no sepan bien cómo empezar, dónde se encuentran los materiales o dónde os pueden molestar menos los dinosaurios carnívoros, estos son los primeros que os diría. A ver, no quiero cortar mucho el vídeo, ¿vale? No quiero hacer muchos cortes, para que veáis la cercanía de uno o de otro. En el primer lugar, en el número 1, hacemos doble clic, si estáis jugando desde PC como yo, sería doble botón M, para abrir el mapa con coordenadas. La tenéis aquí, al sur de todo, que sería aproximadamente 90 a 50. En toda esta zona de aquí, bastante, bastante grande. Aquí no hay apenas dinosaurios que os vaya a molestar bastante en la construcción. Y es un lugar, pues, como os digo, plano, grande, de acceso al agua. Si vais a tener animales acuáticos, con vistas bastante guapas. Y, bueno, sería como el lugar número 1 para mí, sobre todo si estáis empezando y no queréis eso, no queréis que os moleste bastante ni los dinosaurios, ni nada. Pues este es un lugar muy, muy tranquilo. El lugar número 2, que tampoco, sin hacer cortes en el vídeo, os voy a mostrar ahora. Está súper cerca de aquí, está al lado. Es este de aquí. No es tan grande, pero como vais a comprobar, es un lugar guapísimo, guapísimo. También tiene zonas bastante planas donde construir. Tiene agua, ¿vale? Vais a poder tener animales acuáticos aquí, pero luego para sacarlo al mar está bastante complicado. Y aquí os lo dejo a vuestra elección, de que podáis hacer aquí lo que queráis de construcción, un puerto, lo que queráis, con todo acceso aquí a vuestra base. Y el lugar es que es una auténtica pasada, ¿eh? Yo no me he hecho todavía ningún servidor, una base aquí, pero la verdad que sí. Como ya he comentado, todo es para, bueno, o como queráis, para servidor PvE, porque, a ver, hacerse o decir, esta es la mejor zona para un PvP, cualquier zona en un PvP, es reideable. Así que, todo lo que os diga es simplemente para la facilidad de la construcción por el terreno, ¿vale? Así que este, para mí, sería el lugar número 2. Y el lugar número 3 sería este de aquí también. No os estoy dando coordenadas porque es todo correlativo. O sea, ahora si quiere, lo vuelvo a dar las coordenadas. Estábamos antes en eso, 90-50. El segundo lugar ha sido 92-58. Y este lugar que os voy a dar ahora, que es esta isla aquí, 89-61, ¿vale? También bastante cerca. Es un sitio también muy plano para construir. Bastante tranquilo. Y también lo bueno que tiene este lugar es que vais a encontrar por aquí los nidos de castores, que ahora no veo ninguno. O sea, me va a dejar por mentiroso. Pero, mira, aquí tenéis uno. O sea, en todo este alrededor, ya por aquí no, pero en todo esto de aquí, todo esto de aquí por el agua o por la orilla, o incluso por aquí, va a salir nidos de castores. A veces hay uno, a veces ninguno, a veces hay tres. Y bueno, para facilitaros el cemento para empezar, viene muy bien. Al igual que lo que voy a mostraros ahora, ¿vale? Seguimos aquí, esta coordenada. Voy a adentrar aquí, voy a adentrarme aquí, para enseñaros que, aunque no esté en abundancia, aquí hay menas de metal, que también os puede facilitar bastante para empezar. A ver, vamos a mirar por aquí. ¿Pierdo ahora? O sea, ya os digo que no hay en abundancia, pero hay menas. Hay menas. Paciencia, paciencia, que la encontramos. Paciencia, que la encontramos. Creo que ya estamos cerca de alguna. A ver... A ver... Mira, si os fijáis, aquí tenéis una. Y un raptor también. Aquí tenéis una mena. Y si seguimos por ahí, vamos a encontrar más. Mira, aquí tenéis otra. Y bueno, si seguís andando por aquí, vais a encontrar muchísimas más. Así que, mira, aquí veis las coordenadas. En esta zona de aquí, cerca de los tres lugares. Uno, lugar uno, lugar número dos, lugar número tres. Tenéis cemento y metal. Y ahora sí vamos a hacer un pequeño corte, ¿vale? Porque estos lugares que os estoy mostrando ahora, pues, iría para comenzar. Sobre todo para aquellas personas que nunca han jugado Ark. Para que sea bastante, bastante fácil. Y ahora vamos a ir un poco más adentro, ¿vale? Para que veáis los siguientes lugares donde a mí me gustaría construir. Bien, pues antes de seguir con el tutorial, me gustaría que te suscribieras al canal. Porque me darías muchísimo, muchísimo apoyo para subir futuros tutoriales. Bueno, sigamos. En el lugar número cuatro, por así llamarlo. O en la fase número dos, cuando ya queráis mudaros de la zona sur a un lugar más céntrico. ¿Por qué os digo céntrico? Si abrimos el mapa, la verdad que a la hora de conseguir perlas, que están por aquí. A ver, hay más lugares, ¿no? Pero con abundancia, más o menos por aquí. Metal, como tengo aquí marcado, al lado del volcán. Que este es el volcán. La zona de Redwood. O sea, no es lo mismo vivir aquí que tener que desplazarte, que vivir en lugares más o menos como este. Que os voy a mostrar ahora, por ejemplo. Más céntricos del mapa. Y además, espaciosos, planos, en altura y con acceso al agua. Y fijaros qué preciosidad. Y cuánta, cuánta, cuánta playa. Que vamos, que esto parece la costa y el mapa del Vice City. Y vamos, mira, mira, fijaros qué playa, qué pasada, qué guapada. A mí la verdad que me encanta. O sea, podéis tener los dinos acuáticos aquí, haceros una plataforma elevadora o lo que queráis. Y tener la base en altura como esta. Y tampoco vamos a hacer un corte ahora. Vamos a viajar ahora aquí. Os voy a mostrar las coordenadas de este sitio. Que sería a la izquierda del mapa. Sería, pues, aproximadamente 60, 12. Y muy cerca de aquí, y un lugar muy, muy, bastante plano y también en altura. Es que, ya os he dicho que es bajo mi criterio. Porque es lo que más me gusta. Construir en zonas que no moleste. Las estructuras que los dinos nos fastiden bastante. Y, bueno, aquí sí hay un poco más de dinos. A veces suele haber carnívoros. Y, bueno, si os estáis fijando, es bastante plano. Y casi que si lo queréis para jugar un PvP, también porque se puede defender bastante, bastante bien. Está bastante en alto. Abrimos mapa, perdón, doble clic. Sería aquí, casi al ladito de Redwood. Y está muy cerca de donde os he dicho antes, que es este, el cuarto lugar. Pues ahora estaríamos aquí, en latitud 63, longitud 22. Y la verdad que este es el lugar número 5. O el orden da igual. Es mi criterio. Son como los 5, por así decirlo, los mejores lugares. Lugares. Hay 20.000. 20.000. Y liara de regalito, pues enseñaré aquí. A ver, hay muchísima gente que ya sabe el mapa de Island y sobre todo del otro Ark, que es el Ark Survival Evolved. Pero hay muchísima gente que va a entrar o entrará a jugar a Ark de nuevas, de primeras, que no sabe absolutamente nada. Entonces también os voy a enseñar un último lugar más peligroso. Porque aquí sí que salir con vida, sobre todo cuando no tienen nada construido. Es bastante complicado. Es que aquí ya me lo he saltado. Es esta zona de aquí. Aquí tenéis las coordenadas. Estamos en pleno Redwood. 64, 32. Y si queréis haceros una base en un árbol, con plataforma, o sea, la plataforma para el árbol. O varias. Está muy, muy, muy guapo. Ahora eso sí, muchísimo cuidado porque tenéis bastantes carnívoros. Y la fauna, la fauna es bastante grande. Así que nada, muchísimas gracias. Me gustaría que le dierais a like. Que os suscribáis al canal de YouTube. También tengo un canal de Twisk, os lo facilito luego en la descripción del vídeo. Y también os dejaré un canal de Discord. Una pequeña comunidad que quiero empezar a crear en Ark Survival Ascended. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Y adiós.